Para este domingo 1 de mayo del año 2022, se anuncia una marcha de protesta pacífica por parte de las organizaciones sociales en el edificio de la UNE de la provincia de Morona, Santiago. Algunos dirigentes se expresaron así. El sentir y el sentimiento que nos embarga hoy por hoy en las circunstancias en las que nos debatimos como país. En este sentido, los diferentes sectores y organizaciones populares de la provincia estamos organizándonos y estamos predisponiéndonos a participar y a llevar adelante una marcha a propósito del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Como Unión Nacional de Educadores, como UNE, estamos coordinando, estamos conversando con los diferentes grupos sectoriales de trabajadores. Y en este sentido, al conmemorar el 1 de mayo, esta fiesta del Magisterio y los sectores populares y más que fiesta, es un día de recordación. Es un día en el que el trabajador, es un día en que los obreros nos expresamos y reivindicamos la lucha popular, reivindicamos la lucha de clases, reivindicamos los derechos de los trabajadores para tener una vida digna, porque somos quienes sostenemos el aparataje económico de las familias, de las sociedades y del Ecuador entero. En este sentido, Morona-Santiago no puede quedarse al margen. Este 1 de mayo estamos invitando a todo el Magisterio, a todo el sector de maestros de la provincia de Morona-Santiago, para que juntos con los otros sectores de trabajadores festejemos este día y le digamos al gobierno nacional y le digamos a la sociedad que no nos invisibilice a los sectores de los trabajadores, que no nos invisibilicen a este importante grupo que sostiene la economía del país. invitamos a unirnos, invitamos a la comunidad y a la colectividad para que ese día para que ese día se visibilice, para que ese día se sensibilicen y que entreguen ese apoyo y ese respaldo a los sectores de los trabajadores. Invitamos de mi parte al grupo de los maestros para que juntos con los otros sectores festejemos este día, hagamos presencia y le digamos al gobierno nacional que el sector de los educadores somos un sector de obreros de la educación y necesitamos también que ser atendidos. Y hoy que estamos luchando por mejorar nuestra situación, nuestra condición económica a través de la equiparación salarial, necesitamos que este gobierno se sensibilice y atienda. A nombre y en representación de la Unión Nacional de Educadores Núcleo del Cantón Morona organización que hemos levantado nuevamente y hemos obtenido ya la personería jurídica y a través de la dirigencia cantonal estamos en el proceso de llevar ya adelante la personería jurídica de la dirigencia provincial con nuevos actores, nuevos maestros y maestras. Este es un motivo especial para que este primero de mayo hagamos remembranza al honor al trabajo al Día del Obrero, Día del Obrera, las amas de casa, los agricultores y ganaderos. En ese sentido, invitamos a la culta cionía de todos los sectores, de todas las organizaciones sociales, sindicales, barriales, gremiales, institucionales públicas y privadas y gremios organizados que se den cita a participar activamente en este proceso de la marcha cívica pacífica en honor al primero de mayo, Día del Trabajo, Día del Obrero. Estaremos ahí los maestros y maestras en este proceso junto a varias organizaciones por las circunstancias, la no vulneración de derechos, la estabilidad laboral, el trabajo digno y digno para todos y sobre todo pues la defensa propia del seguro social, no a la privatización del seguro, seguro, no a la desaparición del seguro social. En ese sentido, abrimos las puertas para que todos los hombres y mujeres participemos y en verdad sea un día cívico de participación este primero de mayo. ¡Viva el primero de mayo! A nombre del Comité General de Barrios, que somos parte de esta iniciativa ciudadana que le hemos llamado una instancia que se ha organizado con la finalidad de organizar y preparar la jornada del primero de mayo en conmemoración precisamente a los mártires de la clase obrera. Yo creo que es importante reivindicar precisamente la lucha de los sectores sociales organizados, de los trabajadores autónomos, de los sectores sociales involucrados precisamente en el desarrollo productivo de nuestro país. Es en ese sentido que queremos hacerles una cordial invitación a las diferentes organizaciones gremiales, sean estos sindicatos de obreros del gobierno provincial, sindicato del consejo del gobierno municipal, a las asociaciones de empleados de las diferentes instancias. También hacemos la invitación al sindicato de obreros y trabajadores de la salud. Creemos que es necesario precisamente gestar una movilización que nos permita recuperar los derechos de los trabajadores, mismos que han sido diezmados por la vigencia de leyes y normas constitucionales que de a poco han ido restando el valor a los derechos de los trabajadores. Así que en ese sentido queremos hacer la invitación para que la ciudadanía participe de manera activa precisamente desde el día, desde las nueve horas del día domingo primero de mayo estaremos haciendo la colocación de una ofrenda floral en honor y en memoria de los mártires de la clase obrera. Luego iremos a una marcha que empezará en el redondel de los macabeos hasta terminar en el parque, en la plaza cívica, donde habrá la participación y la intervención de las de la dirigencia de las diferentes organizaciones sociales. Así que en ese sentido hacemos propicia la ocasión para decirles a los trabajadores, tanto en relación de dependencia como trabajadores autónomos, que esta es la oportunidad para visibilizar precisamente la vulneración del derecho al trabajo, la vulneración del derecho a la libre organización de los trabajadores. Es la oportunidad para decirle al gobierno del encuentro que es necesario que la crisis no se la descargue sobre los hombros de los trabajadores. Así que el primero de mayo tiene que ser una jornada victoriosa donde los trabajadores autónomos y en relación de dependencia participemos de manera activa en esta marcha convocada por las diferentes organizaciones sociales. Les represento a la asociación 23 de febrero, que somos Mercado Central. Nosotros también estamos unidos para el día primero de mayo para hacer esta marcha. También nos invitamos al pueblo en general que estamos para ese día, estar unidos todos, también avisando a nuestros clientes que el día domingo primero de mayo no va a ser atendido, nosotros vamos a atender hasta el día sábado. Va a estar cerrado el mercado, que sepan entender nuestros clientes, el pueblo en general. Y a los compañeros del Centro Comercial Mercado Central, estamos todos para ese día a la marcha. Yo represento a la Organización de Comerciantes Minoristas del Centro Comercial Municipal por hacerles una invitación a todos los comerciantes minoristas, a los comerciantes ambulantes, a los trabajadores autónomos, para que nos acompañen en una marcha este día, domingo primero de mayo, para que se respeten nuestros derechos al trabajo. Porque en estos últimos años nuestro derecho al trabajo ha sido vulnerado por las autoridades de paz. También les hacemos conocer a la ciudadanía que el Centro Comercial Municipal el día domingo no abrirá sus puertas para la atención al público. Estaremos presentes en una marcha por las calles de la ciudad de Macas. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. Gracias por ver el video.